¿Los encontramos ahora? ¡Bienvenido a Montelombo! ¡Buen día! ¡Buen día, amigos, amigas! ¡Hola! Acá, llegando un poco tarde porque no me pasó el 141. ¡Ay! El 148. ¿Y el Audi? El Audi lo tengo en el taller. Le estoy haciendo mantenimiento, le estoy haciendo poner unas perillas ahí, en el tablero. ¿Te acordás los coches antes que le ponían las perillas que te las ponían? ¡Sí! Es verdad. Cuando se rompía algo, ponían el coso y ya estaba. Bueno, ¿todo bien? Bien, una pregunta. ¿Usted tuvo despedida soltero? No. ¿Usted está casado con Marta o...? Estoy casado. ¿Está casado? ¿Y tuvieron despedida soltero? No, no hicimos, no. ¿No? ¡Qué raro! No, 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 no hicimos, no hicimos. No hicimos porque las despedidas solteros se dan muchas cosas, vio que le hacen bromas. No, no en todas, Montelombo. Sí. No en todas. En todas. A Marta le hicieron despedidas solteras. Antiguamente se estilaba judiar mucho al que le pedían. Sí, siempre hay cosas sanas, ¿viste? Dejarlo desnudo, tener el aceite quemado, atar un árbol, ponerle el bomberito. Esposarlo en una columna. Me acuerdo que una vez lo hicimos, esposamos a uno en una columna. ¿Qué? ¿Qué bandidos? En la plaza de los bomberos, en la plaza de los bomberos, la plaza de los 33, ¿no? Qué diversión, qué diversión. Y para qué, me acuerdo que todavía no lo fuimos a... ¿A dónde? No, no, no lo sacamos, lo voy a sacar a ese muchacho hace como 20 años. No, Coco, juicio. Está talo el pobre vos, Wilfredo. Bueno, señores, sigue, sigue imbatible, Luis Suárez, ponemos un samba para arriba. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Qué grande! ¡Vamos, Lula! ¡Qué grande! ¡Vamos, canten! ¡Canten! ¡Canten! Bueno, Luis Suárez, otra vez. En todos los partidos hay un gol, dos, tres. Ayer Lula lo nombró. ¿Ajero? En el discurso, sí, dijo que ojalá hubiese ido al equipo de él, al Corinthians. Mirá vos. De gremio. Claro. ¿Corinthian es de ahí, de esa ciudad también? No. No, es de Lula. Es el equipo de Lula. San Pablo, San Pablo. Yo sabía, pero... ¿Cómo sabe el Yolo, eh? ¿Cómo sabe el Yolo de Brasil? ¿Sabes el de Brasil? ¿Qué digo? Bueno, le ganó al Brasil de pelotas, Suárez. El cuadro que jugaron en el Brasil de pelotas. Cuadrazo, ojo. ¿Sabés lo que es? A veces le faltan pelotas para entrenar, pero... No, pero buenísimo. Yo lo conozco. ¿Les dije que yo estuve una semana en pelotas? ¿En serio, Monté? ¿Cómo le fue? En la tanda te cuento. Bueno, señoras y señores, como bien decía mi colega periodista Cuca... ¡Oh, no! Sí, sí. ¿Qué dice? Vamos, tampoco es una cosa que... ¡Ay, mirá! ¡Ah, vamos! Bueno, Lula visitó Uruguay y se regresó con la calle Pou. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué pasó? Estaban todos armados ahí recibiendo a Lula, todos los milicos, esos que están duritos así. Sí. Todos los blandengues, que justo se llaman blandengues y están duritos. Y apareció la perrita de la calle ahí, Guapa se llama. Y ahí le empezó a mover la colita a Lula. ¿Mirá? No, la calle. Guapa le tiró la patita. Es una broma, es una broma, vecina. Bueno, y le dijo, ¿vieron que Lula apoyó a la calle Pou? Que entiende, que entiende su reclamo, dijo. Que entiende su reclamo, que es justo y que vamos arriba. Sí, vamos arriba, pero dijo, primero hay que sellar el acuerdo con la Unión Europea. Sí, con la Unión Europea. Andá a esperar que se logre. Sí, claro. Sientate cómodo. Sí, además, viste que el brasileño le dice, como que fue, es un, tiene una carpa a Lula. Fue allá de Alberto Fernández, que le decía a la moneda común, está bien, moneda común, todo de acuerdo. Y después viene a este y le dice, TLC, también, está muy bien, TLC. Después, cuando llega el momento, el brasileño, claro. Es diplomático, ¿no? Después de Brasil, primero. Bueno, es un tipo que tiene una cancha. Te voy a decir cuál es la palabra clave, clave de los brasileños. ¿Cuál? Después, cuando viene el momento, va a decir, Bom, infeliz mench. Infeliz mench, usted se paga. Cuando el brasileño te dice, infeliz mench, arranca, porque te va a dar, pero... Y otra cosa que estuvo linda, Ah, la reunión de... Pará, vio que Orsi no iba a ir a la chacra y Mujica lo llamó y le dijo, te venís. Te venís para acá, le dijo. ¿Por qué? Usted dice que tendrá que ver en algo lo que estaba pasando en la Intendencia. Exactamente. El Frente Amplio convocó un acto en la Intendencia para... No, el acto lo convocó la Intendencia, después el Frente Amplio se sumó y, bueno... Por eso. Adentro lo convocó la Intendencia a hablar. Y afuera el Frente Amplio convocó a que vayan a gritar, cosas. Ah, arriba Lula, arriba Lula. Y después salieron al balcón, que eso también llamó la atención. Tipo Evita, tipo Evita Perón, se ponen de balcón y Lula coso. Hoy cita búsqueda que desde la comitiva de Lula se sorprendieron porque no esperaba la pantalla gigante, el balcón, los burritos con el logo, todo una puesta en escena. Todo tremendo. Entonces, ¿qué pasa? A Orsi, afuera, como son los dos candidatos a tan coso, Carolina Cosa se dice, ah, ah, estoy acá, estoy acá, hola, 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 soy yo, presidenta, presidenta. Y al otro, borró ni cuenta nueva. Entonces, Mujica, vivo, el viejo, vos, Orsi, venite para acá. Venite para la chacra, que te están ahí ninguneando. Y ahí fue Orsi a la chacra también. Bien, y Carolina Cosa le dio el premio verde a Lula, que lo sacó de la galera, no existía en ningún lado. Orsi habló hoy con doble clic y dijo que se transformó más en un acto político que en un reconocimiento. Claro, claro. No le gustó nada. Orsi mismo le dijo. Claro, a Lula, todo el mundo, ¿viste cómo a Moria se le colgaban de las lolas? A Lula se le colgaban de las barbas, decía. Y después también apareció Romina Celeste, no sé si la vieron. Ay, qué relajo. A Romina Celeste, que es la militante del Partido Nacional. No, Romina Celeste es una chica trans. ¿Es chiquita? No, es alta, alta. No, look y media, mire, ¿no? Sí, y ¿sabés lo qué? Para jugar en Malvin o algo. Y apareció ahí en el acto de Lula, con un auto, con todo, música y gritando, ¡delincuente! Empezó a gritar, ¡delincuente! Y no sé qué. Entonces le pedían que la retiraran, los policías. Pero los policías, bueno, gritaban, gritaban. Hasta que hizo así, escupió a un policía, a una policía, Romina Celeste. Una funcionaria municipal. Una funcionaria municipal. Ahí la agarraron, se la llevaron a Rancor. Y si pueden, no la suelten por dos, tres meses, porque... No, no. Esto lo está pidiendo el Partido Nacional para no quedar pegado. Claro. ¿Sabés lo que están en los partidos? Ay, ¿por qué? Esta es blanca. ¿Por qué no salió frente a Amplista si los deja pegados a ellos? Bueno, eso todo fue pasando. Y a su vez, Mujica, claro. No, Mujica dijo que no estaba de acuerdo con lo de la moneda común, que habían hablado Lula y Marto Fernández. No me rompan los quinotos con ellos de la moneda común. ¿Está? Bueno, pero está, si quieren hacerlo, háganla. Les tiro un nombre para ponerle. Ah, tiró nombre. Sí, vamos a ponerle... Dólar. ¿Qué les parece? Qué disparate. Qué disparate. ¿Y cómo lo recibió a Lula en la chacra? ¿Bien? Sí, bien. ¿Qué querés tomar, Lula? Vaso de refresco. Fresco. Y ahí le trajo el vaso de requesón raspado en la etiqueta. Y le encajó una gitana adentro. ¿Qué gitana? La cacuela no tengo, pero tengo la fresquita esta que anda ahora. Y le presentó a Orsi y le dijo, te voy a presentar este botija, ¿no? Te voy a presentar al canario de Orsi. No, Orsi ya había ido con él, ¿te acordás? Sí, ya es verdad. Cuando iba en Mujica, en la camioneta, iba Lula. En la campaña. Como la reina Canoel y Mujica, en la baranda. Y así, así. Saludaba para abajo a las hormigas. Vamos arriba, señores. Bueno, son cosas que pasan. La política es así y yo como especialista tengo que hacer. ¡Opa! Un análisis. Está perfecto. Totalmente completo, pormenorizado. Una ecografía te hago. Ah. Porque los periodistas acá analizan. Yo hago ecografías. Ah. Este, bueno. Sí, no vio lo que dijo Cholo, que estuvieron manejando el Fusca juntos. ¿Lula estuvo manejando el Fusca? Con Mujica, sí. Para mostrarle que funcionaba. Hay una foto muy linda dando vuelta. Mirá qué bien. Opa, bien. Ahí el Pepe, imaginate, luciéndose. Mirá lo que tiene, vos. Tiene una perilla acá abajo. Que yo le hice poner para prender la radio. Y de esas cosas que se levantan, viste, son interruptores. Es que imagínese lo que será para Lula venir a una instancia así. Es muy folclórico todo. ¿Qué te parece? Que lo tirané de un lado para el otro. Y después va a Argentina. Más Lula es una carpa. Pero ¿sabés lo que es? ¿Cómo me comería un asado con Lula? Te juro. Y sí. Viste que un carpusa. Tema para conversar. Y anécdotas, ¿toy de tener? Mil. Y nada que ver con el Alberto Fernández, que es un tronco. Es un tronco. Ya arrancó diciéndonos, viste, la cumbre arrancó diciendo. La cumbre de las Américas. Yo no tengo ninguna información de que no venga el presidente Chávez. No, si no va a venir Chávez, seguro que no. ¿En serio, hija? No. Escuchame, Albertito. Seguro que no viene. Es peor que yo. Si ve que no llega Chávez, arrancá la reunión. Claro. Me dicen por la cucaracha que se confirmó no viene. Pero, mi hijo, querido, no metés una. Y encima, y además, Brasil, es grande, pero no te botonea, te dice, sí, vamos a ver eso, cómo no, primero esto, pero lo hacemos. El otro, los otros, viste, cómo son, el hermano menor, que dice, hermano menor, te vamos a invadir, Argentina. ¡Ay, no! ¿Qué dices, mon? Te estarás boquitos. Te voy a cortar el obelisco en un pedazo. No, no. No, te vas a juntar más, el obelisco. Voy con cien dólares y te compro el obelisco. No, mon, te quedé. Y la calle corriente te compro. No, argentino, te compro el estadio de Boca, 500 dólares. Y todos los jugadores, 1.000, 1.200 dólares. No seas malo, amigo. Bueno, Intendencia de Rocha, qué bien, Intendencia de Rocha, felicitaciones. ¿Invirtió? No, no es ese, Rodri como que a Don José con la Intendencia de Rocha. No, pero está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces está tomado. ¡No! ¿Qué dices? Me parece que Rodrigo está metiendo más carnaval que usted, ¿eh? No, está loco. Es un hombre que bebe, ¿eh? Intendencia de Rocha invirtió 150.000 dólares en 12 baños para las playas. Eso, porque a veces vos vas a la playa y no sabés qué hacer porque no tenés baño, ¿verdad? Ah, entrás a la agüita. Sí, porque hay agua viva, si eso que no podés entrar. Hay agua viva, andá a bajarte el short. Ay, qué buraco. Andá a bajarte el short. Venía en pedo, ¿entendés? Y a veces, y el 1 todo bien, pero el 2 anda como 6. No, 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 no. Ay, no seas asqueroso. No te hacha ancho. No. No te sale. No. Y entonces, bueno, pusieron 12 baños, 150.000 dólares y dijo el intendente, bueno, que son excelentes, un pierre, excelentes baños, ¿eh? Tienen buena calidad de bacha, son de bacha, de inodoros, que vendría a ser el water por alguno que no conozca el término, de cisternas, de duchas, incluso, escuchen bien, van a tener calefón. Opa. Calefón, ¿no? Un chupero. Pero calefón que tiene que ser de 150.000 litros. Porque en casa está el más grande, ese de 150 litros, se baña la nena sola y quedamos sin agua. En la playa con un calefón, imagínate, bañándose, ché, quedó agua, mirá el de atrás. Yo no pongo un chuveiro, un chuveiro mejor. Capaz que lo pusieron también estos de los termofónis para bañarse, para los hippies, ¿viste? Para sacar ese tipo de turismo de ahí. ¿Qué tal? El hippie ve un calefón, sale corriendo. No, ¿qué hice? Qué maldad. Viste, a cabeza en rocha quiero sacar a todos, me veo los hippies, tipo, el caso tuyo, el caso... Entonces te ponen un calefón y vas a decir, es rara esta playa, dice. Además, claro, supongo que lo pueden poner en todas las playas, eso es lógico, ¿no? ¿Por? Y porque hay algunas que están prohibidas para baños. ¡Excelente! Gracias a Dios por darme tanto talento, gracias a Dios. Pero hubiera, hubiera repartido entre todos, porque no puede ser que todo para mí, la dotación... Todo. No, Monté. Todo, en todo sentido fui beneficiado. Y a mí me gustaría también que le toque a alguno de mis compañeros. Mínimo. Bueno, estos son los olores y colores que despiertan y aumentan el deseo sexual. Mira. ¿Cuál es el color, Pedrito, que le aumenta el deseo sexual a ti? El rojo. ¡Ah! Por eso tienen puesto rojo, Monté. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedrito! ¡Ah! ¡Handido! Este, Lucía. No, que no, no escuché. Ah, no escuché. No escuché. Está tapado, tiene el oído tapado. Wilfredo. El rojo. ¿También? Bueno, el color de la pasión, dicen que es. Ah, ¿te gusta el negro también? No sé, Aguaraco. Entre Pedro que me carga y aquel que le gusta el negro, yo qué sé. Ah, como que vos. Vamos viendo, ¿no? Usted es muy del azul con Marta. ¿Pero cómo sabés eso? Porque usted siempre dice, usted está con el desavilleo vaporoso azul. Ah. No, no sé. No, no, es color bordeaux. Ah, bordeaux. Bordeaux. Con la solapa en gris platinado. ¡Uh! ¡Uh! Es todo satinado. Es tela de forro. Es sencillito. De paillé. El raso, de raso. El raso, de raso. Y, bueno, según el estudio de la revista... Los colores... El que lo hacía raso era Manini. Según el estudio de la revista académica Archives of Sexual. ¿Ves a Bjorn? Ah, mirá. Ah, no, 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 no. No le podés poner clínica de sexo. El amanecer. Ah, para sencillarme. ¿Ven cómo se llama? Archives of Sexual Behavior. ¿Cómo se dirá todo eso? Duro de matar. Yo lo sé, pero, Coco, vos que no dominás. Archives of Sexual Behavior. Eh, guardala. Guardala. Archives. Las personas y los colores favorecedores a la hora de encender la pasión son... A ver. Atención, Pedro. Atención, Wilfredo. El rojo. Sí, claro. Muy bien. El morado. El morado, sí. ¿Quién no ha quedado morado? El rosa. ¿El rosa? Ah, el rosa. Y el negro. Mirá, Wilfredo. Te pregunto. ¡Qué rico! Pareció el negro, Wilfredo. En cuanto a los olores. Olores. Sándalo. Sándalo. Jazmín. Opa. Y canela son los más recomendables cuando se busca generar ambiente de encuentro sexual. Claro. Así que ya, ustedes lo saben. No hay ninguno de rosado ni de rujo. Son todos unos fríos, unos frígidos. ¡Ay, Mute! ¿Qué dicen? Yo tengo algo de rosa. Yo tengo algo de rosa, mire. Bueno, pero ahora están trabajando. Hay mucho de color negro. Ah, rosa. Hay mucho de color negro. ¡Negro! ¡Oh, oh, oh! Ay, usted también está de negro. Si no estuviera de negro, usted no me gusta, pero de negro me encanta. Ponete la cortina, ponete la cortina al baño arriba, cuca. Eso es impagable, la verdad. Yo tengo alguna cosa, por ejemplo, con Marta, como tú comentabas. Además de esa bici. Tengo un dominó. ¿Eh? ¿Ubican el dominó? Sí. Lo que se ponen los lugolos arriba. Claro. Lo que se ponen el tambor. Ajá. Se pone, se pone eso, el aroma a canela y viene una comparsa atrás. Claro, con canela. Y es justamente rojo, rosa y negro. Uh. Para atraer. Ajá. Entonces yo muchas veces entro al cuarto con eso, cuando pretendo a Marta. ¿Ah? Cuando la pretende. Cuando pretende a Marta. O sea que no la, cuando pretendo poseerla. Ay, no. Qué antigüedad. Ingreso a la habitación, a los aposentos. ¿Y le dice te pretendo? Te pretendo, Marta. Con el dominó, totalmente desnudo abajo. Ajá. Y ahí se arma la llamada, que no sé qué es lo que son. Ah. Chico, repique y piano hasta las cuatro o las cinco y dale candombe, dale candombe. Ay, vos de juicio. Le doy. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. Ajá. No, chico, repique y piano hasta, pero hasta que me ha noticé de más. Y el olor al chocolate, ¿no? Tampoco. Ah, el olor al chocolate me gusta. Me gusta. Pero mis olores preferidos son. Son. Jasmine. Jasmine. Ay, jazmín es riquísimo. Canela. Ajá. Sí. Y las crocs de Marta. Ah, ¿qué? El sandalia también, en vez de sandalia. Claro. Tremendo. Sí, y a veces pongo cuatro o cinco lemes, un que larguen también. Ajá. Señoras y señores, qué alegría, qué alegría. Besos para todos. Chau, Montes. Vamos, cariño. Gracias a la gente que nos saluda en los tablados, en todos los tablados. Qué lindo. Y nos manda saludos para todos ustedes, todos los días. Qué lindo. No se los puedo hacer llegar a cada uno, pero toda la gente, y besito, y viejista, y todo, divino. Muy lindo. Vamos arriba, carnaval, vamos arriba, todo el mundo, la alegría, el amor y la música. Chau, Montes. Chau. Sácame cuando quieras, sácame cuando quieras.